¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde me vas a llevar? Vamos amor, a donde tú quieras ir. Sabes que yo te consiento y estoy muy enamorada de ti. Yo también, pero yo quiero ir en un parque. Quiero comer algo rico. Bueno amor, lo que tú quieras comer yo te consiento. Sabes que te amo mucho y gracias por ser mi novia. Espero que no me dañes el corazón amor, porque ellos me han hecho muchas veces daño. No pienses eso y yo nunca te voy a dañar tu corazón. Bueno amor, discúlpame porque no te pude comprar todo lo que querías hoy, solo para ver si no tengo dinero. Me estoy ahorrando para muy pronto irme a Estados Unidos. Ojalá que es cierto, yo necesito dinero, quiero comprar algo. Sí amor, pero ya solo en unos meses me voy a Estados Unidos y te voy a mandar dinero a saber. Ojalá que es cierto, tú solo dices eso. En unos meses amor, ¿te entiende por favor que a veces las cosas no salen de así de la noche a la mañana? Bueno, está bien, mejor vámonos. Amor, no te enocias. ¿Por qué te enojas conmigo si sabes que te amo, que tú eres mi vida? Ya sé, mejor vámonos. Pero dime que me amas, yo no quiero estar enojado contigo para saber que no estás enojado conmigo. Vámonos mejor. Amor, ¿por qué eres así? Vámonos. Amor, amor, ven, quiero hablar contigo. ¿Qué te pasó? Suélteme. ¿Qué me pasa? No sé qué te pasa. No puedo creer que me estabas engañando desde hace ratos. Ah, por eso me querías reclamar. Sí, estoy andando con otro. No, no como tú, tú eres un vago. ¿Cómo vago? Si estoy trabajando, sabes que me voy a Estados Unidos, no te pudiste esperar. No, yo ya tengo... Te iba a dar de todo. Un hombre más mejor que tú. Me da todo. Te iba a dar de todo, te voy a... Pero yo solo llegaba a Estados Unidos y te iba a complacer, te iba a mandar dólares. ¿Dólares? Solo me imaginando estás. Él sí me da todo, me da regalo. Y tiene caro, tiene casa, tiene terreno, ¿no? Yo te amaba. No como tú. Pero es que yo te amaba, de verdad. Ya suélteme. ¿Cómo me pudiste hacer eso? En un balde trabajas, no tienes nada, ni terreno. Tú eres un pobretón, no tienes casa. Sabes que estaba trabajando para irme a Estados Unidos, para darte la vida que te mereces. Ya suélteme. Tú eres un feo, ¿no? Nadie te va a fijar en ti. ¿Entendiste, pobretón? No sé por qué me hiciste eso. No sé si será cierto que nadie me va a hacer caso nunca. Pero bueno, tengo que irme a Estados Unidos para demostrarle a todas las mujeres que yo puedo salir adelante. No siquiera. Me rompieron. ¿Por qué le hice caso a esa mujer? Solo me estaba utilizando. No me esperó para que me fuera a Estados Unidos. Por lo menos me di cuenta antes de que me estaba engañando y no estuve con ella de pendejo. Voy a jurar por mí mismo que jamás alguien me va a estar haciendo daño ahorita. No voy a Estados Unidos a trabajar y solo me voy a hambre de cara a mí mismo. Me rompieron el corazón. Este muchacho voy a mandar un mensaje. ¿Está? El número es de que está ahí en Estados Unidos y no está acá. Venga, que vamos a leer la corriente. ¿Qué haces? No, no. Yo te traigo al bebé. Ya se quiere despertar. Le vas a dar a otra mamá. Ah, bueno. ¿Qué estabas haciendo? Es que había un muchacho que me estaba contagiando. ¿De verdad? Sí. ¿Qué quiere ese muchacho? ¿O es el papá del bebé? No. No, no es él. ¿Y ese muchacho, el papá del nene, ya no te habla? Yo no. Cuando le dije que nació el nene, se fue y desapareció. No sé si acabe. Ah, lo sé. Mal hombre. Pero para eso estamos para cuidar. Y entonces, y ese otro muchacho, entonces, yo pensé que era el papá del bebé. No, él, como decía, de una vez desapareció. Ese muchacho está en Estados Unidos. ¿Y qué quiere? Platicar. Sí, platicar, porque desde ayer, ayer me mandó solicitos. Y yo le acepté, nada más así, y desde ayer me estaban dando mensajes. No, entonces, solo quiero que seas sincera con él, porque le dices que ya tienes un bebé. Igual puedes pensar bien las cosas, porque un bebé no es una cosa fácil. Sí, mamá, sí. Igual sé claro con él, porque así como jugaron contigo, no vas a jugar con él también. Capaz que le vas a mentir. No, no voy a ser así. Sí, bueno, sí, bueno, vamos a ver. Al menos logré venir aquí a Estados Unidos. Y lo único bueno es que conocí a otra patoja. Está allá en Guatemala, pero al menos. Se ve que es sincera conmigo. Ahorita la voy a llamar y a ver qué me dice de ella. Videollamada para verla también. Hola, amor, ¿cómo estás? Acá estoy descansando y quería solo verte, aunque no se te escucha mucho. No te entiendo lo que dices, de plano tienes apagado tu micrófono. Pero espero que tú me escuches. A mí sí. Sí, amor, soy muy feliz y te quería decir que soy muy feliz estando a tu lado. Aunque solo estemos así distanciados, pero yo te voy a pasar, te voy a llevar acá conmigo y vamos a ser muy felices acá. También, amor, si quieres solo llamar. Tal vez no se escuche. Sí, amor, ahorita ya se te escucha. Sí, amor, tal vez porque estás así en videollamada, pero mejor lo paso a llamada y ahorita. Ahora sí, ya me escuchas. Sí, no, te estaba diciendo de que sí, yo igual te quiero. Sí, que me cuesta aceptar de que estás hasta allá. Quisiera que estuvieras hasta acá. Acá, dijeron. Sí, y también te iba a preguntar dinero, ¿cuándo pones a comprar otro traje? El traje que tenía, o el que me dijiste primero, ya está viejita y yo necesito otro. También te quería pedir dinero para mi hijo, tú sabes, ¿verdad? Ya está creciendo, ahorita ya está caminando, ya necesita sus zapatos. Sí, sí, sí me lo vas a mandar. Ay, sí, yo sabía que podía confiar contigo. Sí, y también otra cosa es que yo, bueno, se me metió a mi cabeza de irme contigo, viajar allá donde estés para que estemos juntos. Sí, pero si quieres, puedes mandar así dinero y ahí yo lo voy ahorrando para el viaje, porque si lo pagas un solo también va a ser mucho gasto para ti. Sí, sí, sí me vas a pagar mi viaje. Sí, yo, yo feliz. Bueno, pues, bueno, sí, voy a trabajar, si no, no sé qué te va a decir. Bueno, bueno, adiós. Ay, bueno, es que sí, hijo, ay, Dios. Viene la chava que me gusta, vas a conquistar. No me importa que me haga cargo de su hijo, pero tú hemos... Hola. Hola. ¿Para dónde vas tan solita? ¿Para la tienda? Para la tienda, pero te pueden robar, mira, con esas pestañas largas que tiene. Sabes que tú me gustas desde hace mucho tiempo y yo sé que tú tienes un hijo y si te gustaría ser una familia conmigo, yo me hago cargo de tu hijo y todo. Sí, bueno, la verdad, este, tengo que decir que no, porque, este, yo tengo una relación, es una relación a distancia, y, pero el, mi novio se podría decir, se está haciendo cargo de mi bebé, gracias a él. Ah, sí, entonces, no quiero, básicamente, fallarle a él. Sí, pues te entiendo, oye, lo único que quiero es que seas feliz, entonces, pero igual, siempre, por si te hace falta, ahí me buscas, ahí voy a estar. Bueno, bueno, entonces, bueno, te dejo. Te me cuidas, bueno, gracias. ¿A dónde vas, hija? A, voy a, al banco a retirar dinero, es que Juan me mandó dinero. De verdad, pero hija, qué raro que Juan te mande siempre, siempre varios trajes y capaz que tú le estás preguntando dinero a él y él ni te conoce, ni siquiera han salido una vez, no se conocen, nada. Sí, mamá, yo sé, pero igual dice él que me lo pide, me lo manda y yo no se lo pido, yo solo hablo con él y él me dice, te mando, te mando, para ti, y también mando para el nene, entonces, y yo, pero ahorita, si quieres, te voy a comprar, y para la nene también, entonces, ahorita vengo. Gracias, hija. A ver si me contesta, mi amor, quiero dar, quiero dar como ella, voy a escuchar su voz. Hola, amor, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Aquí, descansando un poquito, amor, es que mucho trabajo, quería escuchar tu voz, a ver cómo estás. ¿Cómo estás? Ajá. Entonces, amor, no sé, si necesitas algo, yo te voy a mandar unos 10 mil dólares. Ah, para mí, bueno, si quieres pedir dinero. No, tú no te preocupes de pedir, amor, yo te voy a mandar todo lo que tú necesites, sabes que te quiero y que, aunque no te pueda ver, yo estoy aquí para ti. Sí, también sabes que también te quiero. Sí, amor, yo lo sé, pero voy a llegar el día en que nos vamos a conocer y vamos a ser muy felices, vas a ver. Sí, amor, yo te voy a dar muchos abrazos y muchos besos cuando te dejan, vamos a ser muy felices y vas a ver. Sí, amor. Bueno, entonces, ahí te lo deposito y te quiero dar una sorpresa muy pronto. Tal vez eso ya, no sé si ya se estaba borrando, ¿verdad? Pero igual, yo voy a ver cómo traerte para acá. Ah, bueno. Ajá, pero te quiero dar una sorpresa muy pronto y vas a ver cuál va a ser la sorpresa. Bueno, pues voy a estar esperando. Bueno, amor, ¿te cuidas? Yo voy a seguir trabajando siempre con cuidado, sabes que te quiero mucho y te amo. Eres el amor de mi vida. Espero que mi madre me reciba feliz y me reconozca. Me ha pasado tiempo. Ahorita que tuve la oportunidad de regresarme. Sí. Hola, amor, ¿cómo estás? Soy yo, Juan. ¿Tú eres Juan? Sí, soy Juan. No. Soy yo, amor, yo soy el que era tu novio en Estados Unidos. No, tú no eres. No me reconozco. No te parezco, no te reconozco. ¿Te amo lo que eres? Soy yo, pues. Soy amor, soy yo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién es usted, joven? No, señora, soy yo, Juan, el novio de su hija. Véntenme. ¿Pero por qué? No le quise avisar, quería darme la sorpresa. De un desconocido, porque si fuera el novio de mi hija y había entrado. Yo acá tengo los mensajes, que estoy con ella. Lo juro, si quieres, le puedo mostrar que, mire, estamos hablando aquí de la sencilla más. ¿Ves? Soy yo. ¿En serio, hija? Él es tu novio. ¿Ten plano? ¿Sí es él? Sí, nos amamos, amor. Pues esto viene acá para darte la sorpresa que ya viene aquí. Entonces, muchacho, pasa adelante. Quería... Le vamos a dar algo de tomar, porque seguro vienes cansado de tu viaje. No, 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 no. ¿No dejaste de pasar? ¿Qué es tu novio? Yo vi ahí, estabas tú hablando con él. Además, te mandaba dinero. Ya que estoy acá, pues me vine porque quiero casarme contigo ya mañana. Y luego te vas conmigo a Estados Unidos. Pues no te aparece muy pronto para casa. Pero sí, no nos amamos tanto, pues en el teléfono me decías que me amabas, que me querías. Entonces yo creo que sí es amor verdadero. Y mañana aquí mismo nos casamos. Y luego te vas conmigo. Tal vez mañana, no, ahí vamos a ver más después. Bueno, pero lo más pronto posible porque yo me tengo que regresar, amor. Y si no, me voy a quedar acá y yo no voy a poder regresar. Tío, mejor ahí miramos después. Tal vez en tu segunda vuelta o yo qué sé. Bueno, amor, entonces. Voy a dejar esto, me voy a quedar en tu casa, creo. No, si tú tienes tu casa, no. Vale, por algo estás construyendo. Igual tienes que ir a ver a tu mamá. Sí, amor, entonces mejor me voy. Si amor te quiere y lo único bueno, sabes, de que todo el dinero que te mandé, lo estás ahorrando para el viaje. ¿Cuál dinero? El que te mandaba, esto era para que fueras conmigo, pero a lo mejor lo usamos para nuestra boda. Hay que planificarlo bien, amor. Tú no digas nada, yo voy a planificarlo, vamos a contratar personas, vamos a invitar a los vecinos, a tus familiares. Vamos a hacer una gran boda, amor. Ay, no, yo casarme con él, no. No, de veras, es muy diferente. Para mí suena extraño, no. No es el muchacho que yo veía en las videollamadas, en las fotos. Lo más seguro es que utilizaba mucho filtro. Ay, si me caso con él voy a ser infeliz, prefiero casarme con Pedro antes de casarme con Juan, porque Pedro al menos lo conozco, está aquí, lo conozco en persona, así como es. En cambio él no lo conocía, y yo de bruta le dije que sí. Ay, no, pero ahorita voy a hablar con él, me voy a escapar con él, porque yo no me voy a casar con Juan. Juan, Juan, para mí es un portal extraño, yo, ¿quién por acá te pongo este? ¿Qué tal es para ti? Tú me dijiste hace que a veces que tú me amabas y que estabas dispuesta a hacer todo lo que sea por mí, y la verdad lo estuve pensando, y la verdad quiero viajar a Estados Unidos, pero también quiero que tú me acompañes. Sí, está bien, no te preocupes, yo haría por ti cualquier cosa, fui enamorado de ti, por ti te bajaría hasta las estrellas. Sí, mira, si estás dispuesta a hacer todo lo que sea por mí, entonces mañana mismo viajamos, y por el dinero no te preocupes, yo ya tengo ahorrado el dinero del pasaje. Entonces mañana salimos en la madrugada, y yo te mando un mensaje a qué hora salimos. Está bien. Entonces ahorita anda a listar tus maletas, yo voy a listar mis maletas, y también la de mi hijo. Entonces voy a ir de volar. Bueno, nada. Señora. Sí. Tengo que hablar con su hija para ir a planificar lo de la aguada. Ay, Juan. Tengo que decirte algo, pues, algo delicado. ¿Le pasó algo a ella? No, pero espero que lo tomes con calma, tranquilízate. Es que la verdad, yo no sabía si fuera yo, hubiera sabido, la hubiera detenido, pero ella se acaba de escapar con un muchacho y se llevó a su hijo. ¿Cómo que se escapó? Se llevó. ¿Y no que yo era su novio de ella? Sí, pero... Yo me iba a casar con ella, por eso me vine aquí a Guatemala de nuevo para casarme con ella y irnos. Pero ella tomó esta decisión, yo no, ella es mayor de edad y yo no pude detenerla, así que lamento mucho todo esto y disculpa porque mi hija te quedó mal, pero ella ya se fue con otro hombre. De hecho, van a cruzar la frontera y van a ir para Estados Unidos. No entiendo cómo es que ella me está haciendo eso, si ella me decía que me amaba, que me quería. Lamento mucho eso y solo eso que decirte, espero que te vaya bien. Yo entiendo cómo es que ella me hizo eso, supuestamente me quería, me amaba, yo le mandaba dinero para que ahorrara y se pudiera venir conmigo, pero ya sabe la supuesta de que era yo, yo me quería casar con ella, solo fui engañado, no sé, igual la sentí rara cuando me dio la primera vez. ¿Por qué todos me rompen el corazón? ¿Por qué todas las mujeres me engañan? ¿Por qué todas las mujeres me engañan? Ay, no sé, desde hoy en adelante para mí todas las mujeres mienten, todas mienten, ninguna es buena. Pero eso me pasa por confiar demasiado en las mujeres, no sé qué hacer ahorita. ¿A quién le voy a rogar, amor? No sé. No sé. No sé. No sé.